Con respecto a si nos ha pedido el Gobierno de España traer pacientes de otras comunidades autónomas a Extremadura, sea en tren o sea en ambulancia, la respuesta es no, no se nos ha pedido. Por lo tanto, no espero que vengan, al menos hasta el día de hoy, que no nos lo ha pedido el Ministerio de Sanidad. Y la verdad es que el Ministerio de Sanidad está actuando con mucha coordinación, a pesar del mando que le da la situación del estado de alarma. Y, en tercer lugar, los trenes medicalizados son una iniciativa del Ministerio de Movilidad. Esos trenes medicalizados saben que se están utilizando en otros países de nuestro entorno. Creo recordar que en Francia se están utilizando trenes medicalizados. Pero, si me permiten una opinión muy personal, a mí no me parece que el medio de transporte adecuado para traer pacientes a Extremadura sea el tren en este caso. Y, por lo tanto, nosotros, si se nos da el caso que el Ministerio de Sanidad se dirija a nosotros para decirnos que necesita derivar pacientes de otras comunidades autónomas a nuestra comunidad autónoma, desaconsejaremos vivamente que lo hagan en tren. Facilitaremos otros medios de comunicación que, en este momento, por la situación de nuestras vías y por la situación de nuestra infraestructura ferroviaria, en este momento son más seguros que el tren.